Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad Hemos visto las formas de penetración a mercados desde las más simples que podrían ser las exportaciones hasta las más complejas que podría ser la inversión y extrañera directa en ese proceso de interpolación entre las exportaciones y la inversión extranjera directa también se han visto las restricciones comerciales, estos son los obstáculos que ponen los países para hacer comercio internacional. Es la hora entonces de reconocer el proceso más complejo de penetración de mercados que podría ser la inversión extranjera. Para esto definiremos primero qué es inversión extranjera en sus dos modalidades portafolio y directa. Adicionalmente revisaremos cuáles son los aspectos que puede uno reconocer para llegar en el proceso de internacionalización desde una exportación hasta la inversión extranjera directa. Finalmente se observarán los elementos de transferencia tecnológica del país de origen al país destino que facilita el ejercicio de hacer inversión extranjera directa. Lo primero que hay que hacer es definir qué es inversión extranjera. Inversión extranjera se considera la adquisición de activos fuera del país de origen y tiene básicamente dos modalidades, la inversión extranjera de portafolio y la inversión extranjera directa. La inversión extranjera de portafolio es aquella que es de corto plazo y que implica control sobre la operación de la firma. Puede ser representada en bonos, en depósitos bancarios, en activos financieros, en acciones, siempre y cuando estas acciones no superen el 10% de la firma. Y ese 10% es una cifra más bien consensuada, pues no hay un respaldo académico específico para decir que es el 10% más o menos, pero pues hay un consenso respecto a que el 10% de las acciones puede ser inversión extranjera de portafolio porque no implican control sobre la firma. Por otro lado, la inversión extranjera directa implica control sobre la operación de la firma. Entonces ahí cuando hablamos de las acciones que pertenecen a uno o más propietarios, pues estamos hablando precisamente de inversión extranjera directa cuando la empresa del país de origen compra una empresa en el país destino o anfitrión. Entonces de esa forma hay una propiedad sobre la operación de la firma. Adicionalmente, otra de las características fundamentales es que esta inversión es de largo plazo. Entonces aquí hay dos diferencias básicas entre la inversión extranjera de portafolio y la directa. La inversión extranjera de portafolio es de corto plazo y no implica control sobre la operación de la firma. La inversión extranjera directa es de largo plazo e implica control sobre la operación de la firma. Uno de los problemas fundamentales que han llevado los países en cuanto a los flujos de capital es tener mucha de su inversión en inversión extranjera de portafolio, ya que esta inversión extranjera pues es de corto plazo. Entonces depende mucho de la incertidumbre global, de los riesgos, de los riesgos cambiarios y pues todo esto da menor flexibilidad a los gobiernos o a las empresas para poder hacer planeaciones a futuro de lo que tendrían que invertir para poder hacer sus actividades productivas. Con los problemas de los flujos de capital en diferentes países se ha hecho célebre una expresión que se denomina los capitales golondrina y se les denomina así porque son inversión extranjera de portafolio que no está estática, se mueve como las golondrinas, de rama en rama y nunca está quieto. Entonces, ¿qué hacen los especuladores con la inversión extranjera de este tipo? Pues básicamente lo que hacen es una operación de correctaje revisando el valor de las diferentes monedas en diferentes partes del mundo y pues haciendo un ciclo pasando de pesos colombianos, comprando dólares y dependiendo del funcionamiento de otras monedas, comprando rublos o euros o yuanes o yenes. Entonces, todo este movimiento de flujos de capital es muy rápido y pues definitivamente no serviría para hacer proyectos de infraestructura, proyectos de largo plazo. Entonces, si algún país, por ejemplo, tiene mucha de su inversión en portafolio, pues obviamente tiene el riesgo de perder por estas incertidumbres y estos riesgos y no cumplir con sus actividades de respaldo en infraestructura, por ejemplo. Entonces, por definición, la inversión extranjera directa sí sería útil para las inversiones de largo plazo, por ejemplo, en infraestructura y no así la inversión de portafolio. Sabiendo estas definiciones de inversión extranjera, podríamos entonces ahora mirar el proceso de internacionalización de la firma desde la consolidación del mercado local hasta la inversión extranjera directa propiamente dicha. Supongamos un país como Colombia, en el cual pues hay una producción, por ejemplo, de café, en la cual pues los consumidores nacionales, los consumidores locales consumen todo el café que se produce en el país. Pues en este sentido no habría necesidad en principio de exportar el café, pues porque no hay excedentes. Esto obviamente suponiendo que los precios internacionales sean menos competitivos que los precios nacionales. Entonces no hay un incentivo para exportar el café. Ahora pensemos nuevamente en que la producción del café excede la demanda nacional. De esta forma pues esos excedentes tienen que ser utilizados de diferente forma. Obviamente podría uno pensar en hacer productos con valor agregado, podría también pensar uno en desecharlos, pero también podría pensar uno en hacer exportaciones con esa producción puntual que tuvo sobre oferta. Entonces esa producción puntual que tuvo sobre oferta pues se va finalmente a exportar. Cuando esta producción en exceso pues ya no es puntual, sino que pues es de carácter permanente, pues ya se podría implantar una estrategia de exportación, ¿cierto? Hacer los planes exportadores para que de una forma permanente se pueda exportar en este caso el producto que sería el café. De esta forma pues ya no estamos hablando solamente de un momento por un caso puntual de sobre oferta, sino que la producción excedente permanente que ya no se alcanza a cubrir en el mercado local podría ser exportada. Cuando hay ya una curva de aprendizaje en el proceso de exportación, uno podría pensar en otras formas de penetración de mercados que impliquen mayores ganancias, de acuerdo obviamente al producto, podría pensar uno en licencias, en franquicias, pero también podría uno empezar a pensar en la inversión extranjera directa en empresas que sean naturales, empresas del exterior que sean vecinos naturales del país de origen. En el caso de Colombia pues digamos que hay parentesco entre países que son relativamente cercanos a Colombia y que podrían ser utilizados también como país de origen de las exportaciones, ¿cierto? En principio y crear plantas en esos sitios. Entonces uno pensaría que la primera actividad de inversión extranjera directa es en aquellos países donde hay una relación más cercana, pero la relación más cercana no es solamente de distancia, me refiero a la distancia geográfica, también debe tenerse en cuenta la distancia cultural, la distancia administrativa y la distancia económica. Para esto pues hay una estructura de análisis que se llama el Cage Analysis por Cultura, Administración, Geografía y Economía, que es realizada por el autor Pancai de Maguat. En este sentido pues uno podría encontrar un marco de referencia para mirar las distancias en estos cuatro aspectos entre países y definir de esta forma pues cuál es el más apto para hacer nuestros procesos de internacionalización. Una vez adquiridas las empresas en países con distancia cercana en los términos que ya habíamos mencionado, pues uno podría pensar en hacer alianzas estratégicas que no impliquen intercambio accionario, esto es que no haya inversión extranjera directa, sino alianzas específicas, contratos específicos en mercados que no son no naturales, estos son mercados cuya distancia en términos de cultura, administración, geografía y economía es grande. Entonces cuando tenemos estas distancias pues lo mejor es primero establecer relaciones con el país, quizás con algunas empresas destino que pues ya reconozcan todos los aspectos del país destino y de esa forma poder ir penetrando, no todavía de manera directa, pero sí a través de digamos este tipo de asociaciones. Cuando ya se ha llevado un tiempo, ya se reconoce bien el mercado, podría pensar uno en hacer una inversión extranjera directa en ese mercado no natural. Entonces ahí es donde se conforman nuevas empresas a partir de coparticipaciones, a través de fusiones o a través de adquisiciones. En este punto pues ya podríamos decir que la empresa está totalmente madura en su proceso de internacionalización. Es una empresa que pasó de consolidar su mercado local, pasó de exportaciones, revisó nuevas formas de entrada a mercado como franquicias, licencias, después entró con la inversión extranjera directa con países vecinos en términos de distancia cultural, administrativa, geográfica y económica. Y finalmente para los mercados no naturales, es decir, con los que tienen distancia grande en términos de cultura, administración, geografía y economía, empiezan a hacerse alianzas estratégicas para finalmente confluir en lo que podríamos nosotros llamar inversión extranjera directa en mercados no naturales. La inversión extranjera directa es uno de tantos modos de entrada, pero a veces resulta como una confusión entre exportaciones que son hechas con intermediarios, que en este caso podrían ser distribuidores, agentes o comercializadoras, que por ser intermediarios no hay la función de propiedad de la empresa del país de origen. Por tanto, esta no sería una inversión extranjera directa, sino es una exportación. Sin embargo, si la exportación se hace a una sucursal propia, ahí sí podríamos hablar de inversión extranjera directa. Es cuando la exportación yo le vendo como empresa de país de origen a una empresa de país destino que también es de mi propiedad, es decir, una sucursal, ahí sí podríamos hablar de inversión extranjera directa. Por supuesto, y la forma más natural de inversión extranjera directa es la fabricación local en el país de destino. Es decir, yo muevo mi planta de producción del país de origen al país destino y empiezo a producir en el país destino. La fabricación es local en ese país destino. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de alianzas del tipo joint venture, a través de adquisiciones, fusiones, coparticipaciones. Sin embargo, aquí también uno podría referirse a las franquicias. Pero las franquicias no son inversión extranjera directa. Y la razón fundamental es porque no cumplen con una de las características que debe tener la inversión extranjera directa, que es el control. Cuando se otorga la franquicia, se pierde básicamente el control de los activos de la empresa. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cauto para definir inversión extranjera directa de fabricación local, pero a través de franquicias. En el caso de franquicias, no es inversión extranjera directa. Gracias.